Bienvenidos a mi canal, voy a estar jugando... ¿Qué? ¡No! ¿Por qué se está escuchando en el micrófono? ¡Sito mío, papá! ¡Hola! ¡Ellos míos, sean bienvenidos a mi canal! Voy a estar jugando al Fortnite Pero, 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 pero Pero, 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 pero Pero, 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 ya se me olvidó ¿Qué me iba a decir? Pero voy a estar jugando Con esta skin secreta Pero no se miraba en el juego Así que vamos Mira, este modelo es como El modelo del... ¿Cómo se llama? El de... El de la temporada 2 Bueno, pero es como un modelo de eso Como el que tenía... Como... ¿Tú viste? Como el que tenía este modelo Este El de los ojos eso es su modelo De esta skin está bien suave Nomás es medio serio Nomás para sorprender a tus amigos Y, pues, así Así que ya vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! bueno fuir 列 des inter 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 este ex pequeñcardi ok si vamos allá YEVAMÓNOS PARA INFENIzza AMIGOS y todo mi es suena para un robo y por el supermanese, cá está ya lo vi en el supermanete que voy por él y luego suuuu suuuu ya cumplió un reto que me dejó hermana de rapio que suuuuus que suspichoso si, si, si se pudo esperense wey no tengo subido el volumen ahi esta wey acuerdense amigos si, si, si se pudo si me muero amigos es porque estoy jugando a la pc pero ya por fin ya conseguí hacer que esa arma se hace construir y editar ya y ponerme pico ok primera arma nos tocó buena nooo la OG pump shotgun oh my god esta esa OG pump shotgun oh my god guys nooo way si mis amigos están viendo esto lo ven si tengo un canal de youtube si me creen si me creen aquí estoy mira ni me di cuenta que se murió el espiriman 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 eh no no te mueras no no me puedo morir no 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 de agua super espiriman si no 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 es cierto wey los hombres somos fortachores somos fuertes somos poderosos ¡Otra partida! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Esto no me paga! ¡Esto no me paga! ¡Esto no me paga! ¡Esto no me paga! Soy un super ninja así ¡Puedo patearte hasta el final! Un super ninja así ¡Esto es la mejor pa' OG Bomb Sharker! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 Bueno amigos, estamos aquí en el infinito y más allá Yo lo voy a estar jugando ¡Fuera, fuera, fuera! Pero va, 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 va Va, el Pepe El Pepe El Pepe, el Pepe ¿Tú sabes quién es el Pepe, güey? Y no sabes quién es el Pepe Tú no puedes estar en mi club Si no sabes quién es el Pepe No sé, tú puedes estar en mi club Aunque no sepas quién es Pepe Porque Pepe Pepe, 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 Pepe ¡No es real! ¿Cuál impostor es muy susto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se hizo la cosa así de mala? ¿Por qué no se hizo la cosa así? Ya sé, amigos No tengo amigos Tengo amigos O sea, entonces sí tengo amigos, a huevo Tengo como uno que se llama Cierto, no lo voy a decir Porque luego se lo salvato Y luego va a decir ¡No, mal, 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 mal! Y luego, pues Necesito materiales y Esas cosas de Fortnite Y también necesito Y también necesito Un emol ¡Emol, costilla, sequití! ¡Eh! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Le voy a mandar un escudo! ¡Se está muriendo! ¡Suscríbete a los hogares! ¡Se está muriendo! Bueno macho me voy a morir como una caquita bien pobrecita Por favor YouTube no me borre el canal porque si no te voy a pegar ¿Vieron eso? Bueno ahorita les digo ¿Vieron que esas cajas aparecieron de repente? ¿Vieron que esa caja? Sí, no hay que ver ¡Vamos! 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 Ah, wey, ya lutearon esta casa, wey, no manches Esta vez yo me muero El que se salga es noob A ver, aquí dice A una en inglés por 10 segundos Pues bueno, no sé qué decir el inglés Bueno, la cabecita Ok, I need that and we're done We need much tonight, so done Mira, wey, y si te sales ya es peor la cosa, wey No, wey, no manches, y si sale, no manches Pues que hiciste eso, la cosa no se va a hacer si te, si te vas Si no se hubiera, y debería haberme revivido Porfa, se te salga, ya se ate ganar y yo les voy a estar enseñando como como hacer nais en Fortnite, no lo voy a gastar todo mi macho ¡André que pecs! ¡¿Pero que pecs con este árbol?! ¡No manches! ¡Ya te dije que no estés aplastando árboles ya no los tales! ahora me va a dar pura madera verde ¿Por qué pecs? ¿Por qué no sé? ¡Ah si es cierto verdad escuerda este botón! ¡Ay wey ya la caqué! ¡Eh eh eh! ¡Pecs, pecs! ¡Está salvando! He told me the life of my dream will be party tuti tuti ta ¡Usar! ¡Córgame viento! ¡Tiro blanco! бой a mondial vaya malos mor No lesses Y ya, no Bah realtà Bah thì